¿Y cómo monta el bebé a caballo? ¿Cómo? ¿Cómo es el caballo? ¡Unos! ¡Unos! Bueno, hoy vamos para la segunda clase de Martín de quitación Vamos a disfrutar ahí un rato de cómo monta caballo Te vamos a mostrar todas las claves de quitación para niños ¿Y cómo se llama el caballo? ¡Hola! ¡Salud! ¡Ayú! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Chao! ¡Hola! ¡Chao! ¡Hola! Ahora sienta, la sienta eso, un haten de tu rodilla la rodilla ya la puedas ir para atrás ¿Está pesada esta pata? ¡Capito! ¡Mucho! Puedes meter la rodilla por atrás, jala con tu pierna ¡Muy bien! Dale Puedes bajar tu pierna Dos y tres ¡Muy bien! Estoy pasando mi puerto Dile súper bien Él ahí en el bolsillo trae un regalo Martín, a ver el regalo que traes en el bolsillo Para la mami, vamos a darle a la mami el regalo Y para el papá también Y esta para la mamá, venga Dele esta a la mamá ¡Mamá! ¡Gracias! Es el otro ¡Muy bien! Uno, dos y tres ¡Chao caballos! Esa fue la clase de Martín Cada ocho días tiene su hora de fumoterapia Es muy importante como les venía diciendo que es Para que los bebés cojan mucha seguridad en sí mismos Para que coman equilibrio y mucho amor por los animales ¡Chao Martín! ¡Chao! 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 ¡Chao!